Bueno, aquí me tenéis con otro vídeo. Este tenía que hacerlo sí o sí. Va a ser un adelanto de un próximo vídeo más largo que iré haciendo según vaya descubriendo nuevas cositas. Ya sabéis que últimamente estoy on fire con el tema de PyWare, el nuevo server de audio para Linux, el nuevo server de audio que promete ser muy chachi, piruli, profesional. Y bueno, pues en Fedora 34 lo tenemos por defecto, ya funciona todo. Yo me encuentro en Fedora 34 RC1. Hoy ha salido la RC1, la primera candidata. Os dejaré el enlace de descarga por si la queréis en la cajita de descripción. Me encuentro en OBS 2700 RC2. Ya he metido la RC2 de OBS Studio en repositorios. No sé, seguramente en el DRPM Fusion. Y bueno, vamos a ver un poquito PyWare, un adelanto, para que veamos lo que es capaz de hacer este nuevo server de audio que promete mucho. Bastante por lo que estoy viendo, siempre desde mi nivel de usuario, digamos, doméstico, ¿no? Vamos a decirlo así, aunque PyWare pretende ser algo profesional. Vamos a poner OBS donde no me estorbe, en otro espacio de trabajo. Aquí mismo en el número 2, ¿ok? Aquí veis que estoy en Fedora 34. Ya no pone RC ni beta. Pone 34 directamente, World Extension Edition. Esto es un equipito en mi viejo Lenovo, que he quitado manjaro para poner Fedora para hacer este vídeo. Es un equipito muy básico, ¿no? Un Intel i5 3330, una Intel HD Graphy 250 y, bueno, 8 GB de RAM. Estoy usando de... vamos a poner esto también en otro espacio de trabajo que no nos estorbe. Al final me voy a enseñar a esto, al espacio de trabajo. Decía que estoy... no sé en qué espacio estoy de trabajo ahora mismo. En este, ¿no? Bueno, tengo de tarjeta de audio conectada a Fedora una... vamos a ver dónde está... Una SSL.plu, SolidStateLogic.plu. Como veis ya tengo seleccionada en salida, en dispositivo de salida, en dispositivo de entrada. Lo mismo que en OBS Studio, ¿no? Y muy importante, en OBS Studio, por ejemplo, importante también marcar esto, porque luego voy a hacer una referencia. Que como las entradas de audio de las tarjetas de... Las entradas de micro, perdón, de las tarjetas de audio son mono, pues he puesto que grabe OBS en mono para que se escuche en ambas orejas, ¿no? No simplemente en el canal izquierdo que sería la entrada número uno. Y veis aquí que en audio escritorio tengo puesto la SSL y en micro la SSL. Es decir que la propia SSL está recogiendo el audio del escritorio, como todos sabemos, ponerlo en OBS y el micrófono. ¿Ok? Pues venga. Entonces, ¿qué es PyWare? PyWare es el nuevo server de audio que dentro de aquí a... no sé cuánto tardará, pero no creo que mucho, se va a imponer en toda distribución Linux. Viene a sustituir a PulseAudio, etcétera, etcétera, etcétera. Es un server de baja latencia, real-time, multiproceso, arquitectura, no sé qué, compatibles con PulseAudio, con Jazz, con Alsa, con aplicaciones de GS Trimmer, Flapack, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues aquí vamos a verlo un poquito. Yo sí echo en falta, porque esto está empezando todavía, ¿no? PyWare está empezando y hay que darle tiempo. Lo que echamos en falta, la gente que nos dedicamos a esto, es una aplicación gráfica para controlar PulseAudio, perdón, PyWare, ¿no? Para controlar las conexiones, etcétera, ¿no? Los que dedicamos en esto es Linux y además tenemos Mac, pues envidiamos en Linux programas como este, Audio Hijack, ¿no? Que es un programa de terceros, no es de Apple, es una empresa externa, como Roque Mueva, que tiene este fantástico programa que dentro del nombre tiene Jack, Audio Hijack. Que esto es Jack, pero de forma gráfica, de forma bonita. Tú puedes manejar aquí las conexiones, conectar una aplicación con otra, grabar en pistas distintas, por ejemplo, tu micro en una pista diferente y el navegador en otra pista diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer mil conexiones distintas, todo el sonido que emita tu Mac o cualquier aplicación que corra en tu Mac, puedes conectarlo con esto, agregar efectos, agregar, yo qué sé, salidas, entradas, etcétera. Esto lo hace Linux, pero de forma más rústica, digamos. Vemos aquí, por ejemplo, de cuando yo, bueno, usaba, sigo usando Jack en Linux Mint, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, Jack en Linux es más rústico, ¿no? Y para la gente que no entiende esto, ¿no? Porque aquí no nos sale, por ejemplo, como un Audio Hijack, ¿no? Es decir, no nos salen las conexiones por su nombre. Por ejemplo, el navegador aquí en este caso sería Safari, el micrófono de entrada, grabador, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Jack tienes que saber de Jack. Tiene una curvita de aprendizaje media, alta. Y bueno, pues las salidas de audio de nuestra tarjeta de audio serían Playback, System, y las entradas, pues también System, Capture, las aplicaciones que tiran de pulse audio, como la navegadora web, pues, pulse audio JackSource, pulse audio JackSync, etcétera. Y estás un poco más perdido, ¿no? En el sentido de que si no dominas todos estos términos, pues entonces, pues, te vuelves loco. Por ejemplo, aquí tenemos a Ardur. Todo lo que abre Ardur aquí, pues tienes que saber lo que es la entrada, la salida, qué es el monitor, qué es esto, qué es lo otro. Y bueno, la ventaja es que sí, las aplicaciones aquí en Carla, que esta GUI se llama Carla, pues las aplicaciones que sí trabajan con Jack, sí nos salían o sí nos salen con su nombre. Por ejemplo, Audacious o ZenAudio, etcétera, veis que sí están nombradas con su nombre, ¿no? Pero es simplemente las que trabajan con Jack. Entonces, yo he visto que con PyWare nos vamos arrimando un poquito. No es esto, no es esto, porque esto es para grabar también. Y PyWare, lo que vamos a ver ahora es para establecer conexiones. Pero no es esto, pero si nos vamos arrimando un poquito lo que es esto, y que alguien normal y corriente que no sepa manejar Jack a través de Carla o de Katia, cualquier otra interfaz de estas para manejar Jack, pues sí sepa manejar PyWare de manera simple, sin necesidad de hacer un curso para esto, para manejar PyWare. Y bueno, ¿con qué vamos a manejar PyWare si no hay ninguna aplicación todavía dedicada para esto? Pues bueno, vamos a manejarlo con una aplicación que está hecha para Jack, la conocemos todo el mundo y que usamos Jack, que se llama QJackCTL, tiene forma de Jack, y aquí está. Esta aplicación que sirve para iniciar Jack, pues también nos sirve para hacer las conexiones en PyWare a través de aquí del gráfico, ¿no? Pinchando aquí se nos muestra la ventana del gráfico. Vamos a picar aquí. Y bueno, aquí tenemos, me voy a quitar yo por aquí. Vamos a poner un poquito de orden por aquí. Esto es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Bueno, a ver si he tapado algo, yo creo que no. Lo podemos poner más grande, lo podemos poner más pequeño. ¿Ok? Mi sorpresa ha sido, yo he descubierto esto hace unos días, mi sorpresa ha sido que QJackCTL maneje PyWare, ¿no? Y bueno, vamos a ponerlo aquí, 80. Y esto lo vamos a poner un poquito por aquí. Bueno, aquí tenemos las entradas y salidas de audio de mi tarjeta digital de lo que sería el Lenovo, la torre Lenovo, ¿no? ¿Veis por aquí? Simplemente voy a audio digital estéreo, playback y el monitor. A diferencia de lo que hemos visto antes con Jack, aquí cada aplicación o cada hardware de audio tiene tres módulos. La entrada, salida y el monitor, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí SSL, la tarjeta de audio, monitor, ¿ok? Aquí tenemos, venga, esa te va acá un poquito. Aquí tenemos SSL, captura, es decir, las entradas, las entradas de audio. Y luego tendríamos también por aquí SSL, playback. Las cuatro salidas tiene, esta tarjeta de audio, interfaz de audio, tiene cuatro salidas, tiene dos entradas de cuatro salidas, pues tenemos izquierda, derecha, izquierda, derecha. Es decir, FL sería L izquierdo y R derecho, ¿ok? Y aquí tenemos el OBS que está grabando, lo tenés por aquí perfectamente. Vemos también que tiene el monitor, el propio OBS. Y el Firefox, lo tenía antes ahí reproduciendo una música, haciendo pruebas, pues tenemos la salida de Firefox hacia la salida, o sea, la playback de la tarjeta de audio, ¿ok? Bueno, yo creo que está todo esto bien especificado. Tenemos también aquí la WSCAN Logitech, que tiene dos micrófonos estéreos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas, desde conectar y desconectar el sonido, desde mandar el audio del navegador, por ejemplo, mandar el audio del navegador a grabar a una aplicación. Yo, en este caso, no se la voy a mandar a OBS, porque ya OBS me está grabando a través de la interfaz de audio, el propio audio del escritorio. Voy a usar otro. Y voy a abrir Audacity, por ejemplo. Vamos a abrir Audacity. Venga, Audacity, Audacity, ¿ok? También viene en Fedora, Repositorios, 300, el último. Bueno, se acaba de actualizar hace un par de días, hacia el 302. Bueno, vamos a achicar un poquito Audacious. A ver si nos damos aquí un poco el hocico. ¿Ves por aquí? Y aquí se nos ha tenido que venir a Audacious, donde sea, cuando comience a andar, se nos tendrá que venir. A ver si yo estoy tapando algo por aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a poner a grabar Audacious, ¿ok? Vamos a poner a grabar Audacious. Veis que tengo por aquí configurado como alza, activador de audio, entrada y salida por defecto, y dos canales de grabación. Yo le doy al botón grabar, ¿ok? Hola, hola, hola. Veis que me estoy grabando simplemente el canal izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las entradas de audio, la SSL, el canal de entrada micros mono, esto yo lo podría solucionar, ¿cómo? Pues muy fácilmente lo podría solucionar. Veis que simplemente el canal izquierdo, pues como yo lo hacía antes con Jack. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, Audacious. Lo tenemos por aquí. Audacious, Pipeware, alza. Vamos a agrandar un poquito el 81, 82, 83, 84%. Bueno, tenemos Audacious, Pipeware, alza. Aquí en cuanto que lo he puesto a andar, pero bueno, tenéis aquí SSL, la captura, ¿ok? Sería las entradas de micrófono, canal izquierdo y canal derecho. Pues si yo quiero que me grabe en estéreo en vez de en mono, Audacious, ¿ok? Pues simplemente de aquí la SSL, capture el canal izquierdo, le tiro hacia la entrada de Audacity, canal derecho. Ahora vamos a agarrar nuevamente Audacity. Y veis que ya perfectamente me está grabando en ambos canales. Y esto se hace de manera gráfica, porque aquí vemos perfectamente que esto se llama Audacity y que esto se llama SSL 2, 2 Plus y capture y capture. Con esto entendemos que es la entrada. Ya me estoy grabando en dos canales. Ya puedo modificar esa entrada, bueno, entrada, duplicar la entrada mono del canal número uno, entrada número uno de la SSL, mandarlo al de este que se llama Audacity que está grabando en estéreo. Que sí que podemos poner aquí en mono, perfectamente. Podemos poner el Audacity en mono, pero era para que veáis que podemos simplemente con un hilo pues enviar una cosa hacia otra cosa. Vamos a cerrar nuevamente Audacity y ahora voy a poner a grabar nuevamente Audacity. Pero ahora voy a hacer otra cosa diferente. Voy a enviar el audio del navegador Firefox directamente hacia Audacity sin pasar, sin hacer el punteo por mi tarjeta de audio. Vamos a poner Audacity a grabar. Aquí tenemos PyWare de Audacity. La salida de Audacity, ojo, que tenemos la entrada, tenemos la entrada de Audacity, la salida de Audacity y tendría que haber un Audacity Monitor, si no me equivoco, dependiendo del programa, podría salir o no podría salir, dependiendo del programa, evidentemente. Bueno, entonces voy a iniciar el navegador Firefox, ¿ok? Y voy a reproducir esta musiquita libre. Muy bien. Si yo quiero que esta música se calle, simplemente el... ¿dónde está Firefox? Le daría aquí a desconectar, ¿ok? Y lo desconectaría. ¿Veis aquí? Firefox conectado hacia la salida de audio de mi tarjeta de audio SSL. La vez que desconectar se desconectaría. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Aquí está nuevamente Audacity grabando mi voz en el canal, en el canal izquierdo. Pero yo ahora, bueno, el vídeo lo está recogiendo OBS Studio, pero es para que veáis. Ahora voy a enviar el audio, la musiquita, hacia Audacity y yo voy a caer, para que veáis. ¿Cómo lo hago? Muy fácilmente. La salida de Firefox izquierda y derecha, porque el audio de Firefox es estéreo, lo vamos a enviar directamente a Audacity, a la entrada de Audacity. Por aquí, Audacity, PyWare, alza, input, entrada, canal izquierdo, entrada, canal derecho. Entonces, hago así. Ahora, abro la entrada de Audacity y veis que ya está grabando la música. Así de simple, ¿no? Podríamos... Vamos a parar un poquito la música. Podríamos... Podríamos... Vamos a parar esto un poquito, el Audacity. Ok. Reproducimos. ¿Veis? Es el audio. Excelente. Y yo cuando hablo me escucho simplemente en el lado izquierdo. Con esto podemos monitorizar el audio de nuestro PC para grabar un vídeo de música que tengamos, evidentemente, que sea libre. Y para grabar un juego de internet, una conversación de internet, etcétera. Es decir, un YC con nuestros amigos, nuestras amigas, un POSCA, un POSCA, sin necesidad de tener que aprender Jack. Y toda esa parafernalia, ¿no? Con esto lo podemos hacer de forma gráfica, lo podemos hacer de forma bonita. Pero es más, ahí no queda la cosa. También podemos reproducir una música en cualquier reproductor, enviarlo a Audacity o inclusive de enviarlo a Audacity y rebotarlo a otro programa también de manera distinta. Se me ocurre, se me ocurre, a mí se me ocurren muchas cosas, se me ocurre que podría abrir otro grabador de pantalla como Simple Skin Recorder. Venga, Simple Skin Recorder. Ok, lo tenemos por aquí. Vamos a darle a continuar. Simple Skin Recorder tiene la opción de grabar en modo monitor, que sería el audio del PC o grabar nuestro propio micrófono, que sería SSL Analog Stereo, en mi caso, mi tarjeta de audio. Lo vamos a dejar en Pulse Audio, porque ya sabéis que PyWare con esta alza, con esta Pulse Audio, con esta ya. Y bueno, vamos a dar continuar, vamos a continuar, a vista previa. Veis que simplemente me está grabando en el canal izquierdo, pero si yo quisiera que me grabara en ambos canales, pues ahora donde se nos ha ido Simple Skin Recorder lo tenemos por aquí. Tenemos, donde tenemos aquí otra cosita por aquí, a ver si aquí detrás ha ido otra cosita. Tenemos Simple Skin Recorder por aquí. Hay que ver que, vamos a achicar un poquito a ver si se ha ido alguno más por aquí. Venga, un poquito del 84%. Bueno, Simple Skin Recorder, entrada, canal izquierdo, canal derecho, porque Simple Skin Recorder graba en estéreo, no graba en mono. Aquí tenemos ahora mismo, ahora mismo, tenemos ahora mismo que se ha conectado también mi SSL con Simple Skin Recorder en el momento en que yo le voy a grabar, estaré grabando. Y también tenemos Simple Skin Recorder monitor. ¿Ok? Simple Skin Recorder monitor, el monitoreo de Simple Skin Recorder. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, tenemos aquí lo que está trabajando. Tenemos esto por aquí. Y bueno, vamos a, vamos a, vamos a reproducir, por ejemplo, vamos a reproducir desde Firefox o desde un, desde, vamos a reproducir desde un reproductor. Venga, no sé si me ocurre, por ejemplo, Audacious. Vamos a abrir Audacious. Audacious. Yo digo que estas son pruebas, así que yo hago lo loco, que esto hay que estudiarlo más a fondo. Vamos a ver si Audacious se nos ha puesto ya aquí. Aquí está perfectamente. ¿Ok? Fijaros, el marca 4 porque la tarjeta de audio mía tiene 4 salidas de audio, tiene 2 entradas, pero tiene 4 salidas. Y vamos a ver entonces si podemos reproducir, por ejemplo, desde el Audacious y lo podemos enviar a, por ejemplo, a Simple Skin Recorder y de Simple Skin Recorder y de Simple Skin Recorder el monitor lo podríamos enviar, por ejemplo, a Audacity, también si queremos o viceversa, ¿no? Es que sería una cosa tremenda. Bueno, vamos a reproducir aquí en, en este, en este reproductor, también música libre en Audacious. Venga, ahí está. Y ahora lo haceríamos aquí ya. Aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? Esto hay que encontrarlo rápidamente. Ahí está. Audacious, salida, izquierda y derecha y bueno, y la otra salida virtual es de mi, de mi texto. Ahora mismo, lo único que está grabando sabe ese estudio, ya sabe que está grabando el audio del escritorio, ¿ok? Esto no está reventando en ningún momento. Vamos a enviar, vamos a enviar a Audacity, por ejemplo, vamos a quitar de una mejilla y vamos a Audacious. Si no, le da un poco cerrado. Ahí está. Vamos a enviar a Audacious, por ejemplo, a Audacity, o lo enviamos siempre que en recuerdo. Bueno, vamos a enviarlo, tenemos aquí a Audacity y ¿dónde está Audacity? ¿Lo vamos a cerrar antes? ¿O no lo vamos a cerrar? Vamos a poner Audacity, por ejemplo, a grabar, ¿ok? A grabar mi voz, simplemente no está grabando, no está grabando el reproductor Audacious porque no lo están monitorizando, está monitorizando simplemente mi micrófono, mi entrada. Bueno, ya veis que está grabando Audacity, ¿ok? Y ahora a Audacious lo podemos enviar a Audacity. Entrada. Esta sería la salida de Audacity. Tenemos que buscar Audacity Input, que está por aquí, ¿me veis? Bueno, Audacious es la salida izquierda a la entrada izquierda de Audacity. Salida derecha a la entrada... Ahora vamos a ver... La entrada derecha de Audacity. Pues ahí perfectamente, ¿no? Ahora vamos a hacer más difícil. Vamos a tomar el monitoreo de Audacity, es decir, no el de Audacious, reproductor de música, que es el propio grabar Audacity, y lo vamos a enviar a Simple Skin Recorder, que está por aquí, está aquí esperando, ¿no? Que no he iniciado grabación, está esperando para que le digamos. Bueno, ¿dónde está la salida de Audacity? Que lo veo por aquí, Audacity Input, Audacity Output, y Simple Skin Recorder, ¿ok? Vamos a conectar, vamos a conectar lo que está grabando en tiempo real a Audacity, grabando, no reproduciendo, grabando a Audacity, está pasando el audio por ahí. Lo vamos a conectar hacia Simple Skin Recorder, canal izquierdo, y vamos a conectar hacia Simple Skin Recorder, canal derecho. Y ahora vamos a ver, ¿dónde está Simple Skin Recorder grabando? Ahí lo tenéis grabando. A poco volumen, o le quitaba antes de reproducir a Audacity, y estamos grabando ahora mismo, estamos grabando ahora mismo con OBS, tanto mi micro como el micrófono de escritorio en mono, y estamos ahora mismo grabando, estamos reproduciendo a Audacity, que lo está grabando a Audacity, y que lo está grabando a Audacity, y la salida de Audacity, lo estoy mandando a Simple Skin Recorder, otro grabador, ¿ok? Con esto, ¿qué podemos hacer? Mil inventos. Yo, lo que se me acabó de ocurrir, que no he preparado nada. Mil inventos para grabar nuestros podcasts, nuestros juegos, nuestros tutoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de manera gráfica, casi, casi, no como esto, no como esto, pero casi, ¿por qué? No como esto de Macos Audio Hijack, pero casi, ¿por qué? Porque tenemos en todo momento el nombre, Audacity sería la salida, Output, todo el mundo sabe más que salida, el Simple Skin Recorder, Audacious, Firefox, nuestra interfaz de audio, OBS, etcétera, lo tenemos todo nombrado, de manera, de manera, ¿cómo decirlo? De manera, vamos a ir parando ya cosas, vamos a ir parando al reproductor, de manera sencilla, inclusive, como dije al principio, inclusive, cuando abrimos la propia configuración, la propia configuración de Genome en sonido, inclusive, veis aquí, que nos sale, hasta en el propio, en el propio, en Kujaq CTL, nos sale, pues, las propias herramientas, la propia configuración de Genome, en cuanto que, veis por aquí, perfectamente los hilos, es decir, que es simplemente ir pensando, lo que queremos hacer, y conectando cositas, que no queremos, que queremos desconectar una cosita, hacemos clic derecho, desconectar sobre el hilo que hemos conectado antes, o desconectar aquí, marcamos y desconectar aquí, etcétera, 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 tenemos también por aquí, por el centro, el zoom, etcétera, 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 no se puede hacer con Elsa, no, se puede hacer con Jack, sí, y mil veces más cosas, pero Jack requiere, un aprendizaje, un poco, importante, y con esto, pues no, no sé, se me ocurre abrir, cualquier otra aplicación, ya hay para ir cerrando, no sé, vamos a ir cerrando cositas, vamos a dejarla abierta, toda para que todas aparezcan, y ya está, pero se me ocurre abrir, otra aplicación de audio, no sé, ya si me tengo más aplicaciones de audio, aquí, sonido y vídeo, no sé, no sé, celuloid, mpv, no tengo ningún vídeo reproduciendo, pero bueno, en algunas aplicaciones, evidentemente, no aparecen hasta que no estén en funcionamiento, ok, hasta no estén en funcionamiento, no te aparecerán aquí, aquí seguramente aparecería esto, cuando esté reproduciendo algún vídeo aquí, en mpv, nada más, me ha salido muy largo, quería hacer simplemente una cosita más cortita, pero para que veáis que maravilla, auténticamente, que es el principio, que todavía no, esto hay que pulirlo, y que tiene que salir, seguramente, tendrá que salir con el tiempo, cuando PyWare vaya avanzando, tendrá que salir, algo mejor, una interfaz, ya muy bonita, pam, 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 esto es CUTYACDL, y para poder manejar y enrutar, inclusive grabar, inclusive grabar, como hace el audio hija de Macos, inclusive grabar, desde la propia aplicación, no acudir a Audacity, esto, lo otro, etcétera, 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 así que bueno, espero que esta pequeña, pequeña avanzadilla, yo digo, estos son, han sido minutos que me he puesto yo por aquí, que esto hay que estudiarlo más, y hay que explicarlo más, etcétera, 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 espero que esta pequeña avanzadilla, os haya servido para ver lo que nos va a traer PyWare, que va a ser totalmente fantástico, maravilloso, nada más, aquí lo dejo, tomando la captura para la miniatura de YouTube, esto cuando estamos en una captura, sale como hace ruido, hace ruido, el capturador de pantalla, si os fijáis aquí, aquí, donde está en el puntero, os fijáis como salen los gelitos de conexión, directamente del propio audio del sistema, los señores del sistema, salen reflejados aquí, cuando pasa la moto, evidentemente, voy a darle a capturar pantalla, vais a escuchar el chiqui chiqui, ahí habéis visto, Habéis visto, ¿no? de OBS hacia aquí, porque esto lo recoge todo, esto PyWare es una auténtica amarilla, pues venga, nada más, lo dejo por aquí, esto os digo, es solamente el principio, hay que investigarlo mejor, pam, 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 pero bueno, es una pequeña, un pequeño aperitivo, ¿no? de lo que, de lo que se nos viene encima con PyWare, un saludo, ya sabéis, dale a click, el vídeo, compartidlo, activa la campanita, etcétera, 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 yo voy a ver si hicieron ya, que son las 21.53, donde tengo OBS, lo tengo en este lado, venga, vamos a pararlo, venga, chao, hasta otra.